¿Qué tal mis amigos de Instagram? Soy la meteoróloga Madison Torres y esto es lo que está pasando con el huracán Lee. Lee continúa siendo un poderoso huracán categoría 3. Estamos esperando que en cuestión de menos de 24 horas comience a hacer esa curva hacia el norte, moviéndose por aguas abiertas del Océano Atlántico Occidental. El campo de viento de Lee es tan extenso que puede traer a la costa este de los Estados Unidos corrientes de resaca, aumento en el oleaje y algunas advertencias y alertas marítimas, sobre todo para esta segunda mitad de la semana laboral. Unido a Lee, también estamos vigilando a el huracán Margo, quien no representa peligro para ningún territorio ya que continuará moviéndose en aguas abiertas del Atlántico. También hay otra zona de mal tiempo que está saliendo de África. Esta se encuentra al suroeste, específicamente de Cabo Verde, con alta posibilidad de desarrollo tropical. Es decir, para los próximos 7 días tiene un 70% de posibilidad de convertirse en un ciclón tropical.